hola a todos y bienvenidos a explicable la información de inteligencia artificial más relevante para los negocios y vamos a empezar con maría ya tenemos nuestro modelo de lenguaje universal en español entrenado por el centro nacional de supercomputación de barcelona y que se llama maría para qué sirve un modelo de lenguaje de estas características pues es capaz de generar texto como respuesta a una tarea que podemos definir a partir de un contexto por ejemplo podemos hacer que complete el capítulo de una novela que responda a cualquier pregunta abierta o que resuma las opiniones de mis clientes este modelo no es comparable en tamaño y suponemos que tampoco en prestaciones a los modelos en inglés o en chino más famosos como gpt3 pero es un buen comienzo y está accesible para todos en el repositorio de modelos hugging face lo más interesante de esta noticia es sin duda la creación de un conjunto de datos de 570 gigas construido específicamente para entrenar este tipo de modelos de lenguaje masivos para obtener este conjunto de datos han partido de nada menos que 59 terabytes de datos de la biblioteca nacional de españa en este proyecto el valor está claramente en la limpieza y filtrado de datos como indica así el gutiérrez uno de los científicos responsables de este proyecto en una publicación que hizo el linkedin no nos costa que este conjunto de datos tan valioso esté disponible con fines de investigación o comerciales siendo el español uno de los idiomas más hablados del mundo ya era hora que alguien apostará por la creación de estos modelos de lenguaje en español y esperamos que este proyecto siga avanzando para estar a la altura de los que ya existen para el inglés y el chino desde el instituto de inteligencia artificial lo seguiremos muy de cerca meta la empresa antes conocida como facebook ha anunciado que por primera vez un modelo de inteligencia artificial entrenado para traducción automática con múltiples idiomas simultáneamente ha superado en prestaciones a los modelos más convencionales especializados en traducir únicamente entre dos idiomas qué implicaciones tiene este logro en primer lugar es una base importante ya que nos permite traducir entre idiomas de los que no tenemos mucho texto previamente traducido por ejemplo imagino que no existirán muchos pares de texto traducido entre el sueco y el balinés por otro lado este resultado nos deja una incógnita muchas veces habremos oído como una vez una persona aprende bien un segundo idioma el tercero es más fácil de aprender y el cuarto aún más la pregunta es si a los modelos de inteligencia artificial les ocurre lo mismo es decir si por el hecho de aprender árabe estamos mejorando implícitamente el dominio de ese modelo en italiano y viceversa lo que es muy relevante para los negocios es ver cómo la traducción automática sigue mejorando a pasos agigantados y a pesar de que todavía no alcanza el nivel de un especialista en traducción para muchos casos de uso es ya más que suficiente hace un año DeepMind el centro de investigación de inteligencia artificial de google revolucionó el mundo de la biología con el Fafol 2 un modelo capaz de predecir la estructura tridimensional de una proteína en base a los aminoácidos que la componen la forma que adquiere una proteína determina la función que puede desempeñar así que este hito se puede convertir en la piedra angular para el descubrimiento de nuevos fármacos pues ahora google ha creado isomorfic labs una empresa nueva dentro del grupo alphabet para aplicar tecnologías basadas en inteligencia artificial principalmente alrededor de alfa fold 2 en la industria farmacéutica según de misca sabis fundador y ceo tanto de deep mind como de esta nueva empresa el deep learning parece la herramienta idónea para la biología donde se trabaja en un entorno desestructurado y no tan predecible como ocurre por ejemplo en la física donde las matemáticas parece la herramienta más adecuada para describir los fenómenos que allí se estudian en principio isomorfic lab será proveedor de servicios de inteligencia artificial para el resto de empresas farmacéuticas más tradicionales pero quién sabe si algún día se dedicarán también a producir medicamentos para competir directamente con ellas de momento está buscando expertos en inteligencia artificial biología química biofísica y también programadores para crear un equipo multidisciplinar y la semana pasada pudimos asistir virtualmente a la conferencia gtc de la empresa nvidia donde el fundador y ceo jensen juan nos mostró en su presentación de apertura todos los avances de nvidia que es una empresa que cada vez tiene un papel más determinante en el desarrollo de la tecnología que estamos viviendo podríamos decir que nvidia es el equivalente al mayor fabricante de picos y palas en plena fiebre del oro que ocurrió en el siglo 19 de hecho si compraste acciones de nvidia justo cuando empezó la fiebre del deep learning allá por 2012 habrás multiplicado por 100 tu inversión este crecimiento ha sido empujado por dos olas tecnológicas que requieren mucha computación masiva en paralelo el deep learning y también el blockchain y es que las tarjetas gráficas de nvidia para videojuegos con las que empezaron fundadura se podían adaptar fácilmente para cubrir otras aplicaciones que también requieran importantes requisitos computacionales y el elemento diferenciador que ha hecho que nvidia triunfe por encima de sus competidores ha sido un gran software que hace que sus tarjetas se puedan utilizar de una manera muy sencilla para algo más que videojuegos así que podemos decir que la apuesta por el software ha convertido una empresa de hardware en un gigante tecnológico como dice mark andresen el software está devorando el mundo y este es otro ejemplo más del gran impacto que puede tener el software en el mundo de las empresas las novedades de esta edición realmente son pocas con respecto a la gtc que ocurrió en abril de este mismo año que sí que nos dejó a todos boquiabiertos ante el gran número de nuevas tecnologías que allí anunciaron aún así la presentación de jensen juan siempre resulta muy interesante porque nos permite lanzar una mirada al futuro que cada vez está más cerca a medida que la capacidad de cómputo es mayor y sobre todo más asequible para los negocios nos vemos en el próximo episodio mientras tanto seguir aprendiendo